La verdad que un partido soñado para mí, porque pude ingresar y pude hacer el gol, pero eso es secundario, la verdad que necesitábamos tres puntos acá en casa encima, y es sumamente importante para nosotros, ahora se viene una seguidilla de partido y tenemos que estar sumamente preparados para esto y encarar de la mejor manera. Uno viene trabajando mucho, yo vengo desde las inferiores, y siempre y cuando estos minutos tengo que aprovecharlo al 100%, tengo que entrar y que el equipo se sienta seguro conmigo, porque es un cambio, y la verdad que hoy pude convertir y eso para mí suma muchísimo, y sé que suma para el grupo, entonces por eso estoy muy contento. ¿Y la familia? ¿Qué dice la familia? La familia bien, creo que le debo todo a ellos, porque siempre están conmigo, y también al grupo, el grupo es muy importante y día a día me está ayudando a crecer, el cuerpo técnico, los referentes, a los pibes, a todos, y bueno, creo que también lo que me está pasando día a día es gracias a la ayuda de ellos, sé que tengo que aprender muchísimo, pero con la ayuda de ellos voy a seguir sumando. ¿Tienen análisis, Catriel? ¿Son equipos de segundo tiempo? Sí, sí, tal cual, me gusta entrar así, más que nada con un partido complicado, cancha rápida, y bueno, la verdad que estoy muy contento. ¿Ahora se viene en partidos seguidos? Me imagino que más de nunca, no importa si es adentro o afuera, pero seguirá en lo mejor. Sí, tal cual, ahora se viene una seguidilla de partidos muy importante, en donde tenemos que sacar los mayores puntos posibles, y donde me toque tengo que estar al 100%, esté adentro, esté afuera y sumar siempre. ¡Gracias!